Félix, miembro de Strike Kids, es conocido por sus fans como una persona amable y sociable, dado a que tiene la facilidad de hablar dos idiomas y nació y se crió la mayor parte de su vida en Australia, donde tienen una cultura muy diferente a la de Corea del Sur. En cuestión de socializar con la gente, Félix muchas veces ha sido llamado una mariposa sociable, ya que parece hacer sentir cómodos a todas las personas que se encuentran a su alrededor, ya sea periodistas, gente desconocida, fans, entrevistadores e incluso guardaespaldas. Y en general se podría decir que a todas las personas, recientemente Félix y Lino se dirigieron de Corea del Sur a Nueva York, esto para el desfile de la moda de Tommy Hilfiger, en el cual solo dos miembros de los ocho miembros del grupo asistirán probablemente a que diferentes miembros podrían haber tenido diferentes horarios personales. A su llegada, los dos miembros de Strike It fueron recibidos por una gran cantidad de fans y guardaespaldas, tras Lino tuvo una llegada tranquila, dando a los fans y a los guardaespaldas de manera respetuosa. La llegada de Félix en ligeramente diferentes momentos atrajo la atención rápidamente, esto debido a su interacción con un guardaespaldas en particular, ya que el guardaespaldas pareció separarse del resto de los guardaespaldas, se acercó rápidamente a Félix y le extendió la mano. El guardaespaldas, quien probablemente ya había trabajado con los miembros de Strike It, tuvo un momento conmovedor con el idol, y es que inmediatamente de que Félix lo vio, extendió también su mano y se fundieron en un abrazo. Los fans al ver esto, se sintieron conmovidos, porque hay personas en todo el mundo que aprecian y quieren a Félix.